¿Quién es usted hoy día? Yo soy Shakira Perdón, nos lo escuchamos bien ¿Qué le pareció el impacto que generó tu doble en Yo Soy? Sorpresa, sorpresa porque me pensé tampoco que iba a ser tan tan digamos Igual hay otros cantantes que están digamos Son tan buenos y yo creo que Y mejor que uno Yo creo que esto igual es que es lo que es Yo tengo que pulirme más en algunos aspectos Y sí, la competencia está pesada, está fuerte Nunca usé un antifaz El mayor porcentaje de las personas me decían No, tenés que ir a Venga, tenés que ir allá Tenés que ir a Kiko Marandé, tenés que ir a Tentro Sol Voy de paso por este mundo fugaz Yo creo que esto igual es que es lo que es Yo tengo que pulirme más en algunos aspectos Y sí, la competencia está pesada, está fuerte El año forzado en un pub en Villarrica Empezó como una humorada, salió la pista y me puse Y yo me puse mi talo El mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas Mi cielo se agrí Trabajaba en ventas en una dischudura en Villarrica Se llama Interlagro, la dischudura y es de una amiga Yo renuncié para venir para acá Digo lo que pienso Tómame como soy Lleva liviano Mi corazón gitano Dime quién camina Cuando se puede volar Aprovechame que si llega ayer me puedo ir mañana Que soy gitana Extraordinario, se pasó Un saludo para Mega.cl Y para todos mis amigos La novena región en general Sonalacustre Que se metan a Mega.cl Registren Que se metan a la otra